... Se ha demostrado que los más altos funcionarios de las colonias son españoles sin ningún amor por estas tierras ni por sus habitantes. En Caracas, en Quito, en Cartagena, en Mumpós, en Pamplona, en El Socorro, han sido de opuesta las autoridades. Como un río subterráneo ruge la idea de revolución en nuestra capital granadina. Hoy es viernes 20 de julio de 1810, día de mercado. Buenos días, señor Llorente. Buenos días, señores. Necesitamos un bello florero para el banquete en honor de un regio americano. Sí, como es. Tenéis muy buen gusto. Es el más fin, importado directamente de las locerías de Córdoba. Es el más caro, os lo advierto. Usted no me ha comprendido. Lo estamos solicitando en préstamo. Ah, como, pero, ¿qué pensáis? En ese caso, os vendo uno más barato, ¿eh? Es para una ocasión muy fina. Y la mesa merece el adorno más exquisito. Vamos, vuestro padre es muy acaudalado. En cambio, pues, yo soy un pobre tendero y no puedo arriesgar así la mercancía, ¿no? ¿Quién respondería en caso de que se volviera a terizas? ¿Qué dice? ¡Insulta usted a los americanos! Buenos días, don Pepe. ¿Quién está clientes esta mañana? No saluda usted al sabio. Se atreva a semejante grosería porque don Francisco es americano. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! ¡Yo no he dicho nada! ¡Ello no he dicho nada! ¡A los pez chapetones! ¡Vamos! Déjame mi corazón. ¡No, no, no! ¡Vuelve, alcalde! ¡No, no, 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 no! Antonio, deja. ¡Vamos, la autoridad se la carga! ¡Vamos! ¡Serenidad! 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 Llorante será llevado a la cárcel. ¡Vuelvan a la plaza! ¡Es una orden! ¡Para allá! ¡Señores! ¡Señores! ¡El temor no es el enemigo de la patria! ¡El enemigo es el mal gobierno! ¡Abajo los tiranos! ¡Francisca! Aquí estoy, Ansario. ¡Francisca! Acaba de ocurrir una reyerta en la plaza y se han llevado detenido a don José González Llorente. ¿Te habías enterado? Sí, ya lo sé. Han debido llevarse también a los Morales. ¡Ah! ¡Pero, Francisca! En esta circunstancia, los Morales son criollos y estos americanos advenedizos creen que por ser descendientes de los conquistadores tienen derecho a rebelarse contra la autoridad. ¡Ay, Dios, Francisca! Yo vine aquí por servicios prestados, no a prestar servicios. Estoy cansado, Francisca. Estoy cansado. Hace muchos años que estás cansada. ¿Acaso has olvidado que este es tu más importante deber ante el Imperio Español? Pero, Francisca, es un imperio tricéfalo. La familia real de Fernando VII está presa en Bayona. José Bonaparte gobierna desde Madrid. Y ahora, de las juntas de Cádiz, me han enviado a don Antonio Villavicencio. Quiteño y gran soldado, lo recuerdo. Y los rumores dicen que si no asumo una posición clara, ellos mismos me atildan de afrancesado. Un aragonés afrancesado. ¿Están locos? Me dijeron que el Virrenato era una recompensa. Pero esto es una verdadera porquería. Estoy fatigado. Estoy agotado, Francisca. ¿En dónde están tus impetus guerreros? Me repugna tu debilidad. Solo quiero volver a una villa en Zaragoza, en mi verde Aragón, frente al Ebro. Muchachita, ¿por qué las americanas son tan bonitas? Algún día, algún día me gustaría llevarte a España. Me acompañarías a mi Galicia natal, Mozuela, para terminar los días que me deje el señor. Te tocaría la gaita hasta que ya no pudiera soplar más. Llévame. Llévame, Juanito. Que la Virreina tiene un genio feroz. Y ya no tengo paciencia para soportarla. Además, aquí la gente no te quiere. ¿No me quiere? El criollo me oye. Dicen que no te perdonan lo de don Ariña, ni lo de don Fermín. Que tienes muchas cuentas. Y que no te las van a perdonar. No abrigo ningún temor. Los americanos son como perros sin dientes. Ladran, pero no mueven. En cambio, yo sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Señores, las cosas marchan tal y como lo planeamos. La revuelta estaba a punto. Solo faltaba quien le pusiera el cascabel al gato. Debo admitir que los Morales se han desempeñado como los mejores actores. Aquí están mis compadres, como sus mercedes lo ordenaron. ¿Y saben leer? Ellos no, pero ellas sí las monjitas le enseñaron. Bueno, ya saben que tienen que estar muy atentos a la señal que va a dar el señor José Acevedo y Gómez desde el balcón del Cabildo. No se preocupe que yo los tengo bien instruidos. ¿Cómo le parece, doctor Caldas? Los otros científicos de la real expedición botánica en estos avatares. Lo importante es que después de hurgar el avispero no nos vayan a picar las avispas. Tenemos que controlar mucho a toda esta chusma, señores. A propósito, ¿dónde está Carbonell? Prometió ayudarnos, pero el hombre es como voluntarioso. No confío en él. Señor, el virrey lo necesita. Es urgente. En la plaza están ocurriendo grandes desgracias. Maldita sea el virrey otra vez. ¿Cuándo aprenderá a hacer decisiones por sí mismo? ¡Ya voy! ¡Paciencia! A ti. Te jode la virreina. A mí me jode el marido. Pues esta vez tendrá que esperar bastante tiempo. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo! ¡Carbonell, que ha ido ni que nada! ¡Palacio! Hay que empezar por abajo. Le aconsejo marcharse a casa. Porque así como van las cosas, las damas con usted deben permanecer en casa. ¿Quieres hacer para darme órdenes? ¡Vamos por el tirano! ¡Que al pueblo le haga su bien! Mala cosa, Carbonell. Incitando al vulgo contra el oidor. Está desatendiendo las instrucciones. Es pertinente avisar a don Camilo Torres. ¡Vamos! ¡¿Dónde está el traidor?! 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 Todavía falta la parte más importante de nuestro plan. ¡Construir un nuevo gobierno! Y así seremos considerados como lo que somos. Tan españoles como don Pelayo. ¡Salud caballeros! ¡Salud! 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 ¡Mucha atención, señores! El pueblo se está excediendo Saquean la casa del señor Oidor Hernández de Alba Mucho tememos por su vida Es urgente su presencia, alcalde Si no lo arresta, lo van a linchar El teniente Baraya tiene razón, alcalde Reúnase con sus alguaciles Hay que llamar a todos los regidores para instalar el cabildo Es menester que nos hagamos cargo de la situación lo antes posible Vamos, señores Me quedo aquí Si les puedo servir en algo Me mandan avisar, por favor Me da pena no ir con ellos, pero No me sería grato encontrarme con ese señor sinforoso mutis Yo sí lo dije, doctor Cuando el sol blanquea tanto es que cosas graves están por suceder No, señor Los fenómenos celestes nada tienen que ver Los hombres somos capaces de decidir nuestros destinos ¡A la casa! ¡A la casa! Exigo ropas dignas No tenía otra alternativa, señor Oidor Se trataba de su vida o de su decoro Alcalde Si no obedece a la turba van a entrar por él Disculpenme, señor Oidor Lo hago en gracia de su seguridad ¡Que traigan los grillos! Me lo tengo que llevar a la cárcel Si no lo vale, descarte Disculpe, señor Oidor Lo hacemos por su bien, entienda Mi corazón mantiene por siempre El amor y la lealtad hacia España Jamás negaré mi origen O la nobleza de mi cargo Señores Van a pagar muy caro La afrenta que me han hecho Esos chisperos que hoy mismo Someten mi libertad Serán los demagogos del mañana Que se volverán contra ustedes Me cago en los americanos Señores, que banquete el que han preparado Casi imposible llegar hasta aquí Está el gentío que ha desbordado las cañas Mucho más de lo que esperábamos A tal punto que llegamos a alarmarlas No se preocupe, doctor Lozano El bochinche se extinguirá con la misma facilidad con que comenzó ¿Quién sabe? Acuérdense de los comuneros Por ahora el desorden nos conviene Solamente así el Virrey va a aprobar esta junta Señores, no podemos esperar más Una oportunidad como esta no se nos vuelve a repetir nunca De cierta manera el doctor Mutis tiene razón Nos llegó la hora, señores ¿Está listo, don Pepe? Audiovisuales está presentando Crónicas de una generación trágica Acabo de inmediato con esta sublevación Pero ¿cómo, coronel Sámano? Si esa gente parece guiada por el mismo demonio Muy fácil Emplazamos los cañones y disparamos ¿Pero qué dice usted? Disparar contra la multitud Es la única manera de detenerlos Se lo advierto, excelencia Detrás de todo esto están los regidores del cabildo Acepta, Ansario No tienes otra salida Ya ves lo que se atrevieron a hacerle al oidor Hernández Voy a esperar Estoy seguro que esto se disuelve por sí solo ¡Es el enemigo de la patria! ¡El enemigo es el mal gobierno! ¡Junta, junta, junta, junta! ¡Junta, junta, junta! Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Los calabozos, los grillos y las cadenas que hoy impusisteis al oidor os esperan. Esta es la ocasión única y feliz para designar un gobierno americano. La suerte de todo el reino depende de nosotros. ¡Debemos formar una nueva junta de gobierno! ¡Junta! 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 Se lució el regidor Acevedo. La historia te reconocerá como el tribuno del pueblo. Felicitaciones, José. Ya la gente pide junta. Ahora solo nos resta nombrar a los representantes. Bueno, ¿y quién tiene el acta? ¿Quién tiene el acta? Aquí está. Yo la tengo a buen recaudo desde que la redactamos anoche. Acerca de los vocales designados por el pueblo para el gobierno provisional que se ha instalado. Diplomacia, doctor Camilo Torres. Negocios eclesiásticos, arcediano Juan Bautista Pei. Guerra, el teniente Antonio Baraya. ¡Madre! ¡Merceditas! ¡Madre! ¡Les traigo buenas noticias! ¡Junito! ¿Qué está pasando? Hace un rato que escuchamos gritos y gente corriendo por todas partes. ¿Qué pasa? Parece que Llorente, el de la tienda de la esquina de la plaza, insultó a los Morales y a Caldas. Y se armó la trifulca. Llorente. Ese buen hombre sería incapaz de matar a una mosca. En cambio, esos Morales son unos arrogantes. Espera, esa no es la noticia que te traigo. ¡Entonces dilo rápido! La gente de la plaza empezó a gritar abajos al gobierno y al virrey. Y Carbonell y la forero llevaron a la gente a la casa del oidor Hernández de Alba y lo tomaron preso. ¿El oidor Hernández de Alba? Dios mío. Ese es el hombre que más ha perseguido a tu padre. Bueno, yo me voy. Esto está creciendo. ¿Dónde está la pistola de mi padre? ¡Toñito! Olvídalo. Y aquí no te llevas nada. Mira, cuídate. Todo esto está muy peligroso. Recuerda, papá. Camilo Torres. ¡Torres! 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 El pueblo pide como su representante al doctor Camilo Torres, abogado de la Real Audiencia. ¡Señor! ¡Señor! ¡Pey! 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 Y como presidente de la Junta, su excelentísimo señor, mi rey Antonio Anzario Amari Bormón. Me han traicionado. ¡Me han traicionado! ¿Por esto para qué? ¿Para que el señorito convierta con el rey y comparta su privilegio? Si mi padre estuviera libre, no hubiera permitido tales abusos. Con Antonio Narinho no está, pero nosotros podemos hacer algo. ¡El tiro le va a salir por la culata! Porque hay gente de Santa Fe que lo va a permitir y semejante apropiación ¡No! ¡Los traicionaron! ¡Los traicionaron! ¡Los traicionaron! ¡Los traicionaron! Juro por el Dios que está en los cielos y cuya imagen está aquí presente Cumplir religiosamente con la voluntad del pueblo expresada en este acta Y derramar hasta mi última gota de sangre Por defender nuestra sagrada religión católica Y nuestro amado soberano el rey Fernando VII Solo falta que el rey firme el acta Yo mismo acompañaré a Camilo Amar y Borbón está acorralado No le queda otra que aceptar la nueva junta ¡Nos van a traicionar! ¡Recuerden los comuneros! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Que viva Antonio Narillo! ¡Los tiranos de la llena de los caros! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Los patricios van a traer la libertad! ¡Solo quieren que perdí el poder! ¡Los tiranos! ¡A la plaza! ¡Los tiranos! ¡Los tiranos! Estamos aquí para evitar los males que se ven prosperar ¿Y por qué he de confiar en ustedes? Porque ni a ustedes ni a nosotros nos conviene que reír en la anarquía Somos fieles a nuestro soberano Fernando VII Y defendemos la patria del caos y el libertinaje Y considerando a dónde han llegado las cosas ¿Qué es lo que ustedes proponen? Es menester que usted apruebe el nuevo gobierno Que se acaba de constituir con el beneplácito de las multitudes La junta está compuesta por americanos y será presidida por su excelencia No tengo por qué compartir una autoridad Que me ha sido investida directamente por el rey de España Con mucho respeto, su excelencia Nosotros tenemos tanto derecho a gobernarnos como ustedes Solo una junta de gobierno americana devolverá la paz a los espíritus exaltados De todas maneras, su excelencia continuará al frente del gobierno Disculpe, su excelencia, la mesa está servida Antes de decidir, tomemos un refrigerio que la virreina ha dispuesto Pero yo necesito una explicación Esto puede ser una trampa para atentar contra mi vida ¿Qué es lo que está pasando hoy? He oído gritos de multitudes en la calle ¿Quién mandó a llamarme? Yo no sé nada, solo tengo la orden de liberarlo para que se presente en el cabildo ¿Quién ordenó mi liberación? Mi teniente Baraya dio la orden ¿Baraya? ¿Baraya? ¿Pero qué es lo que está pasando hoy? Yo no sé nada Sabía que se iban a poner de acuerdo A nadie conviene cuando las gentes de baja ralea se levantan Sí, en efecto El pacto nos conviene a todos Solo falta precisar la suerte del ilustrísimo oidor Hernández de Alba Su excelencia tiene nuestra palabra de que una vez restablecido el orden, la junta liberará al oidor ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando? Disculpe, su excelencia Una multitud de rapientucidos y desarrapados se acercan al palacio ¿Cómo explican ustedes esto, caballeros? No se preocupen Nosotros vamos inmediatamente al cabildo para apaciguar los ánimos Que comparezca con urgencia el comandante Zaman ¿Te das cuenta? A esta gente hay que tratarla con mano dura Mujer necia, deja ya tus impertinencias ¿No ves que lo que está ocurriendo es algo muy grave? ¿Sorio? ¿Desde cuándo acá te has mejorado de tu sordera? ¡Abajo el gobierno! 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 Ahora que lo liberaron el Rosillo se va a sumar a los notables ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo el gobierno! No lo puedo creer La gente se ha atrevido a pedir la cabeza del virrey Y ha liberado al desagradable de Rosillo Justo cuando lográbamos nuestras intenciones Y el virrey había entrado en razón ¡Imbéciles! Ahora puede suceder cualquier cosa Y lo peor es que Zámano no es un tipo de fiar Y puede usar las armas contra ellos ¡El culpable de todo esto es el miserable escribiente Carbonell! Nunca me pareció un hombre simpático Y jamás le conocí a esos bríos Caballeros Considero que debemos apresar a Carbonell Para satisfacción del virrey Por otro lado Mientras él siga libre No podremos tranquilizar el pueblo Al contrario Eso puede ser peor La chusma podría incendiar la ciudad Si se entera que hemos apresado a su caudillo Señores Admítanme Tenemos que negociar con Carbonell Es mi amigo Si ustedes me facultan Yo podría persuadirlo para que se presente en esta sala Me voy Va a ocurrir una desgracia Tengo que avisarle inmediatamente a los del Cabildo Dios mío ¿Ahora qué va a pasar? ¿Para qué me mandas a llamar? Madre, tiene que irse para la casa Van a suceder cosas terribles Es todo lo contrario, Pedro Va a pasar lo mejor Lo que todos nosotros anhelamos Por fin vamos a derrotar a los tiranos ¿Lo entiende? En el cuartel las tropas se están preparando para salir a la calle No puede ser Baraya dijo que los soldados estaban con nosotros Usted no comprende la milicia El coronel Zámano Dile la orden de que se prepararan hasta los cañones Nosotros tenemos que obedecer Por favor, váyase para la casa No, Pedro, no Tengo que avisarle a toda la gente Si nos retiramos Perdemos esta oportunidad Te amo por usted, madre Por favor Cumple con tu dinero Porque yo cumpliré con el dinero En representación de la nueva junta de gobierno Le exigimos a usted que cese los disturbios Ah, están nerviosos Será porque tienen mala conciencia Ustedes defienden al Virrey Porque lo único que quieren Es ganar ventajas personales Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente Las cosas serían muy diferentes Desgraciadamente Antonio Nariño está preso en Cartagena Y nosotros aquí al borde de la Catombe ¿Y no ha pensado usted que el Virrey tiene las armas Y que puede usarlas contra la multitud? Pues no nos detendrán Los tiranos perecen ¡El pueblo es eterno! Es un demagogo sin remedio Y nos conducirá al abismo Zámano Zámano está listando los cañones Divisé el cuartel de caballerías del observatorio Tal vez solo pretendan amedrentar a la gente Para que se disperse Se equivoca Aquí va a ocurrir algo grave hoy Pronto, Baraya Es urgente su presencia en el cuartel Si todo esto termina en una carnicería Eso significa nuestro fracaso La suerte está echada Estamos derrotados Zámano va a disparar y nadie podrá impedirlo Todo está perdido Me pregunto si lo más prudente no será Muarecernos en nuestras casas ¡Atención! ¡Presenten! ¡Arre! ¡Arre! Ya tengo todo dispuesto, Excelencia Solo espero su orden Aceptan, Sarío Zámano sabe lo que hace Se trata de defender la primera autoridad del rey ¿No sería mejor y más prudente esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos decapiten como a los desgraciados reyes de Francia? Te dije que no vivieras, Francisca Que para tu propia seguridad permanecieras en tus aposentos Me pones nervioso No me dejas pensar Proceda, comandante Zámano Nosotros nos iremos por los túneles a Palacio No nos queda otra alternativa Y que sea lo que Dios quiera Son ellos o nosotros Vamos La artillería entrará a la plaza por el costado norte Y apuntará los cañones hacia ella Audiovisuales está presentando Crónicas de una generación trágica ¡Suscríbete! Madre, dicen que Toñito anda con Carbonell. Madre, están alborotando a la gente para llevarla a la plaza. Yo tengo miedo que le pase lo mismo que a mi padre. Yo también. Pero no podemos hacer nada para evitarlo. Él está haciendo lo que le corresponde. Todo el día he tenido la tentación de salir a la calle a gritar lo que por tantos años se callaba. Pero lo pueden apresar, madre. Entonces vamos a reunirnos con él. Si así es que nos aprecien a todos. ¿No te das cuenta que ese es el único camino para el regreso de Antonio? Prepárate que vamos a la calle. Carbonell, yo estoy de acuerdo con usted. Los virreyes deben caer. Con usted nunca se sabe, maestral. Quiero sugerirle algo. Aquí la única salida es quitarle las armas a los soldados, pero háganlo ya y no le vaya a decir a nadie que yo lo sugerí. Yo no soy un incidente calólico. Además era exactamente lo que estaba pensando. Bueno, háganlo ya. Vamos a tomar las armas. Nada podrán hacer contra nosotros si permanecemos unidos. Madre, por favor, te lo suplico. Regresen a la casa los soldados prendos para... No, de ninguna manera. Tú conoces mejor que nadie nuestros motivos. El sacrificio de tu padre no será en vano. La hora de la liberación está próxima. Yo vuelvo a vivir. No se vayan, no se vayan. Si nos retiramos, estamos con ellos. ¡Soldados! ¡Auto! ¡Soldados! ¡Colocarse en posición ya! ¡Abrirse las piernas ya! ¡A la izquierda ya! ¡Preparen armas ya! ¡A punto! ¡A punto ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡No disparen! ¡Fuego! ¡Soldados americanos! ¡No podemos disparar contra nuestra propia gente! ¡He dicho fuego! ¡Fuego! ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Llévenlo al cuarto! ¡La ciudad de Suiza! ¡Respete! ¡Es mi hijo! El hijo de mi hijo, Pedro Famil de Vargas. Estoy muy orgullosa de él. ¿Quién es ese hombre? Se llama José María Carbonell. Trabajó con tu padre en la expedición botánica. Es un amigo. Lo siento, lo sabía. Sé que es usted muy valiente. Pero tú también eres un digno hijo de tu padre. Y de tu madre también. ¿Ves? Te lo advertí. Por no haber actuado a tiempo. Eres un pusilánime y sordo para acabar de completar. ¡Calla mujer que te va a escuchar! Pues eso, estoy hablando para que me escuchen. Que estos americanos son unos ingratos y unos traidores. A la vez estos señores que nos han dejado vivos. ¿Qué tengo yo aquí a agradecer a estos viles? Todavía tienes ganas de dar las gracias. Hace muchos años se te olvidó el significado de la palabra hombría. ¡Cállate! ¡No me toques, Ansario! Mira lo que has hecho. Era lo único que me quedaba. Perdóname, mujer. Ya ni sé lo que hago. No fue mi intención. Ansario, incorpórate. La dignidad nunca la podemos perder. Además, ya lo comprobé. Las perlas son lágrimas y solo traen desgracias. Gracias a Dios finalmente amaneció. La noche ha sido interminable. Para mí significó la libertad. Y para nosotros quizás la guerra. Es eso lo que temo. Aún está pendiente la cuestión más difícil. No hay mucho que decidir. ¿Es o los virreyes o nosotros? Caballeros. Si accedemos a desterrar a los virreyes, luego ¿quién va a impedir que hagan lo mismo con nosotros? Pero si condescendemos, podemos ganarnos la confianza popular. Sí, usted es muy hábil en sacar provecho de la gente. Doctor Caldas, usted está colmando mi paciencia. Señores, por favor, hagan entrar a este sabio en razón. Yo no tengo la culpa de sus insabores. Cálmate, Francisco, por favor. El doctor Muti no tiene la culpa de las injusticias de su tío. ¡Orden, señores! Llegó el momento de tomar la decisión más importante. Lo lamento. Ya no estoy para estos trotes. ¿Qué ha pasado? Con los virreyes en prisión. El destino de la patria está en nuestras manos. Carbonell y sus seguidores exigen el exilio. Yo traté de convencer a Carbonell, pero es un hombre tan intransigente. Al fin y al cabo discípulo de Nariño. Pues, señores, prepárense. A Antonio Nariño vamos a tener que liberarlo pronto. Dios no libre. ¿Cómo? Ese hombre es impío y está infectado de ideas francesas. En fin, ya veremos si triunfa la mesura o el extremismo. Por ahora hay que desterrar a los virreyes antes que el pueblo los haga víctima de su furia. Lo lamento tanto, sobre todo por la virreina doña Francisca, que es una mujer tan espléndida. Está todo preparado para la salida de los excelentísimos señores virreyes de la ciudad. ¿Excelentísimo señor virrey? Justísima señora. Alcalde Pé y le exijo una explicación. Sí, ¿cómo se atreve a semejante osadía? No ha medido las consecuencias. Le ruego nos entienda, señor virrey, pero la junta se ha visto forzada a tomar esta medida transitoria. Hipócrita. Medida transitoria el haber usurpado nuestra autoridad y el habernos detenido por la fuerza como si fuéramos unos delincuentes. Excelentísima señora. Hemos tomado todas las medidas para evitar los tumultos que producen desórdenes y desacato. Una vez controlada la situación, restableceremos el orden. Como miembros de la junta de gobierno, nos vemos en la penosa necesidad de comunicarles su destierro. Ya pasó todo, Ansari. Pronto estaremos en la corte junto a nuestros seres queridos. Cuanto a mí, me alegra alejarme de esta tierra insurgente y malparidos. No, no sé. No regreso a España, Excelencia. Me voy a Quito, donde todavía gobernamos los españoles. Y le juro que retornaré para vendarlos. Él dice, si a todos nos van a embarcar en la misma fragata, en la cadena. Alguien en la cárcel me dio una protección. De aquí no me llevan sino muerto, Excelencia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. España regresará una vez hayamos expulsado de la península al infame Napoleón. Para irse entonces, aquí encontraremos caos y desolación. Los criollos se enfrentarán en guerras entre ellos, pues su única sed es el poder. audiovisuales está presentando crónicas de una generación trágica. Los notables pecaron por exceso de prudencia. Pero qué revolución ha estado exenta de vacilaciones. Tomada las decisiones que tenían que tomar, se preparan para sustituir a los funcionarios españoles. Aún ni se sospechan el peligro que se cierne sobre ellos. Este es el momento. Levántese, señora. Ánimo. Señor vicerregente, reciba usted mis respetos y escuche mi clamor. Le suplico, libere a mi marido el señor Antonio Nariño, víctima de los tiranos españoles. Un momento, teniente. Déjela hablar. El futuro de mi marido está en sus manos. Mi señora, creo que nada puedo hacer por su infortunado marido. ¡Miente! Usted sabe muy bien que basta una firma suya para que don Antonio sea liberado. Se comportan ustedes peor que los gobernantes españoles. Si no son justos, el pueblo volverá a las calles y ustedes serán los únicos responsables. ¡Esto es inadmisible! Acaba usted de enfrentar a la primera autoridad del reino. A este patán no lo voy a perdonar. Nos las va a pagar todas juntas. Señor Carbonell, considere ese arrestado. ¡A la cárcel con él! ¡No se saldrán con la suya! ¡La revolución apenas empieza! ¿Tiene usted otra alternativa que acceder a la petición de las mujeres? Pero ese hombre es muy peligroso para nosotros. Es peor que Carbonell. En estos momentos no conviene una confrontación. Tendrá que empeñar su palabra. como gracia de mi posición, señora, le doy mi palabra que se hará lo posible por la liberación de su marido. ¡Que viva Antonio Nariño! ¡Que viva! ¡Que viva Antonio Nariño! ¡Que viva! ¡Que viva Antonio Nariño! ¡Que viva Antonio Nariño! Nuestra suerte depende del resultado de la guerra en Europa. Cuando Napoleón se ha derrotado, los españoles volverán, pero no para ofrecernos dádivas de igualdad, como usted supone, sino para someternos definitivamente por las armas como a súbditos peligrosos que han osado levantarse. ¿Qué haces, hispanas, a las nubes? Yo no me encargo de ningún disjunto. Se declara el desconocimiento total y la independencia absoluta de la corona española y de su rey, Fernando VII. ¡Altimo! ¡Alto! Si respeta mi vida, les entrego al general Nariño. Por ahora ya sé quiénes son los americanos. Sus hipócritas manifestaciones de simpatía son más que hijas de la dudación y el temor. Pero ahora van a saber en Santa Fe quién es el general Pablo Morillo. Padrecita, proteja a mi hermano, a mi padre que te debe estar llorando lejos, y también a la patria. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!